Se estima que en Colombia 5.848 personas tienen permiso para portar un arma de fuego, sin embargo habría un subregistro de las armas que circulan de manera ilegal y que han ingresado al país por el mercado negro. Al menos 3 millones que estarían siendo usadas para la comisión de delitos. El problema no son las armas legales, ningún delincuente va a ir ante el Estado a dejar sus huellas, su nombre, su cédula, su dirección, ese es el asunto. Pero también hay un vacío para que las autoridades tengan herramientas. No se ha completado todo el proceso de huella balística, el registro de armas de fogueo y de las armas traumáticas no se completó. Y es que en los primeros 60 días del 2024 en Bogotá se han incautado 174 armas de fuego, 159 de ellas circulaban sin permiso y solo 15 tenían su respectivo salvoconducto, que en la mayoría de los casos estarían siendo usadas para algún delito. Desde 15 mil pesos por minutos o por horas, barrios como el San Bernardo, María Paz, El Amparo, donde las armas circulan sin ningún tipo de regulación. Pero que además las municiones también se consiguen. Y entre tanto no se trata solo de incautar armas, sino también que está pasando con las municiones, circulan. Aunque el gobierno nacional inició un conteo de las armas de fogueo traumáticas e incluso las armas blancas para tener un registro, este no se logró concretar. Lo que minimiza el campo de acción que tienen tanto las autoridades judiciales como policiales para capturar o imputar delitos. Hay que buscar cuáles son los canales y las rutas por las cuales las bandas están surtiendo, que están dotando a sus delincuentes, pero también cómo están rotando. Y es que muchas de esas armas también se rotan para despistar a las autoridades, porque siempre en toda bala que es disparada, cada arma deja un efecto milimétrico que es irrepetible en el mundo. El distrito desde administraciones anteriores le ha solicitado al gobierno nacional acciones para minimizar el mercado negro de armas en la ciudad. Sin embargo, aún esto sigue fuera de control. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitareltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.